Eres la más bonita del barrio, tú eres la más bonita Eres la más bonita del barrio, tú eres la más bonita Su cuerpo, su cara, me encanta su flow, parece niña buena pero no, no, no La más bonita del barrio, a mí me gusta su flow, su figura y su mirada peligrosa como vlog DJ Silver en el beat DJ Silver en el beat DJ Silver en el beat Eres la más bonita del barrio, tú eres la más bonita Eres la más bonita del barrio, tú eres la más bonita Su cuerpo, su cara, me encanta su flow, parece niña buena pero no, no, no La más bonita del barrio, a mí me gusta su flow, su figura y su mirada peligrosa como vlog Eres la más bonita del barrio, tú eres la más bonita del barrio, tú eres la más bonita DJ Silver en el beat 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 Gracias.